señores hay unos temas que son muy picantes familia que están sucediendo en el ámbito político de la sociedad cayó el seguridad de danilo y su esposa la pastora y el pastora señores el ministro el ministerio público arrestó la tarde de este sábado al ex jefe del cuerpo de ayudantes militares de la presidencia de la república durante el gobierno de danilo medina mayor general adán cáceres silvestre luego de realizar varios allanamientos y diversas provincias del país también a la pastora evangélica rosa y guzmán sánchez informó alistín diario una fuente de la procuraduría la denominada operación coral consistió en 27 allanamientos simultáneos en san pedro de macorís monte plata samaná santo domingo y el distrito nacional la pastora fue interrogada en tres ocasiones por la procuraduría especializada de la persecución de la corrupción administrativa pepca se se presume que la pastora fue solicitada a raíz de un reportaje realizado por la periodista nuria piedra donde salió a relucir una serie de empresas y propiedades que posee la pastora habría comprado nueve de diez solares en la colina del oeste con un metraje total de cuatro mil metros cuadrados valorado en al menos 40 millones de pesos de su lado el representante legal feliz porte dijo que el ministerio público violentó el derecho de defensa de su cliente al no entregar entregarse la orden de arresto al imputado a la hora del apresamiento e impedirle que pueda haber a su defendido señor vamos a ver las imágenes que tenemos ahí de del allanamiento familia esto político no tan fácil y esto está saliendo de control tu peledeíta y mira feliz porte feliz porte el que está representando a lo está representando a los detenidos señores está reconocido como el abogado más sonidita de aquí de república dominicana pero la verdad que es lamentable que estos políticos entren normal a la política y salgan millonarios de aires nueve solares de diez nueve solares y no cualquier solar pero fue ella que llamó a la policía comprando eso y no y no cualquier solar yo me imagino que son terrenos grandes tú me entiendes cuatro mil cuatro mil metros bárbara entiende entonces ahí está feliz porte que es el abogado es el abogado que está representando a la pastora y el jefe de cuerpo militar es decir es decir que en ese entonces si un jefe del cuerpo militar estaba lucrándose que será los allegados personal del hombre que que será que es decir vamos a hacer un cortecito ahí es decir que si están allanando si están allanando lo que es los jefes de seguridad es decir que lo más cercano a los expresidente o al expresidente hay que mirar el ojo porque si eso es ese señor que esos son los betas que andan ahí y su esposa oiga su esposa la pastora señor en nombre de dios no podemos estar cogiendo lo en vano y haciendo diablura candela chip mira en fuego mira mira como dios frenó el mundo porque que dios lo hizo en siete días aleluya en siete días y descansó el domingo y van cayendo hay mi madre una pastora entonces pastora mira a mi no me gusta hablar mucho de religiones porque eso es sagrado lo que es las iglesias yo las respeto no me gusta opinar pero si usted está dando tanto a demostrar sin ninguna lógica porque si yo me pego con el kililín tú ves yo puedo comprar una jipeta el otro día porque ya hay 10 fiestas ajá y puedo comprar un solar porque ya hay dinero no y tú sabes como están las redes sociales ahora claro el streaming el youtube una vez sí faraón siete videos a la semana orémosle a dios que él pueda tú entiendes entonces miren miren la clase de terreno que la pastora cristo le ama amén candela chipa fuego miren los allanamientos miren los tipos de vehículos esa era de coronel miren un coronel que no gana 30 mil pesos fácilmente ya tú sabes son penados esto es una loquera señores se le ha perdido el respeto al dinero aquí en este país feliporte el abogado más caro es decir que ya usted guía ese día ahí el abogado más caro para empezar bárbaro pero por eso que ya no se juega pelota en este país hay una manera heavy de buscarse un dinero oíte pero es pastora yo te apuesto a ti que los siervos que ella tiene en su iglesia se están cayendo muertos tú crees o tú crees que el que ve esa iglesia es un chivito es un chivito yo no creo no así mismo hay líneas para tú y a la iglesia hay iglesia para gente si por así es que está la vaina Dios lo condena no puede haber indiferencia en las iglesias pero hay existe existe eso hasta en su casa usted corona con papá Dios con usted vamos allá se arrodilla ayúdame está bien Dios te bendice a ti en cuanto al trabajo tú entiendes tú sigues trabajando te va bendiciendo porque tú eres un maestro constructor creyente en Dios con la fe aleluya amén usted entiende con la fe Dios mío ayúdame todos los días pidiéndole a ese Dios por más agua pan agua salud ayúdame a conseguir un trabajo viene y le dan una obra de 10 millones dejándole dos de ganancia pero ya está orando para que eso le llegara y usted está haciéndolo bien para que Dios lo bendiga esa es la bendición pero no haciéndose rico con lo de los pobres exactamente pero eso yo también respeto a los rabacucos los rabacucos de Felipe y Soporte ellos son humildes y vainas tú me entiendes pero no están en esa andan en su motore no andan en gipete y vainas como muchos pastores no mira mira porque tú me entiendes hay pastores que no trabajan no y en la iglesia que está pero hay pastores que tienen su negocio que quieren echar para tener una cafetería que tienen esto tú me entiendes que están conscientes que no tienen que vivir del otro el diezmo la Biblia lo habla está bien pero eso es lo que usted a usted no pueden exigirle es cuestionable usted sabe que el templo donde usted está congregando necesita pagar la luz entonces vamos a dividir de cuánto la luz de diez mil vamos a dividirlo porque no lo hacemos así hasta yo aquella iglesia llega de diez mil la luz cuántos somos veinte vea cuántos tocamos de a quinientos de quinientos mil pesos mil quinientos ya vamos a pagar la luz dos hay de que comprar de cuánto es cuarenta mil acuérdate que no todo el mundo puede a veces dar quinientos a veces doscientos cuarenta mil vamos entre todos pero no yo da y tú estás trabajando entonces yo me estaba conchando en ese g pateándolo que ahora me roban la batería fifoá 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 no donde yo lo volo de un palo y tú sabes quién fue en esto yo lo volo de un palo tú entiendes entonces debemos debemos ya concientizar debemos concientizarnos ya dejar el robo a los públicos familia es cuestionable eso y que Dios no es relajo que un pastor dice que ande en una jipeta del año eso es cuestionable amén amén hay de aquel que use la palabra para beneficiarme conocedor de la biblia conocedor amable eso no es que diga sí 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 anda con él eso es así hay que conocer entonces los políticos los políticos mire a mí lo que me da que él es un jefe de seguridad es decir que hay de Danilo es decir que hay muchos que están tapados que están durmiendo con la ropa muchísimo que están durmiendo con la ropa duerme con la ropa duerme con la ropa duerme con la ropa duerme con la ropa que te van a llamar con alarma y con alarma y con alarma duerme con la ropa que te van a llenar ¿no entiendes? claro entonces hay que investigar a toda esa gente porque somos un país rico pero mal administrado administrando bien con Luis Abinadé ¿tú crees? ¿tú crees? está en eso cuidado ahí oíste hay mucha quejo oíste cuégetela el jefe cuidado señores vámonos a una pausa y retornamos con lo que es Los Osobroso ¡Gracias!